¿Qué onda gente? Estamos aquí en un nuevo vídeo, hoy hemos vuelto aquí con mi compa el Rafa Buenas gente, ¿cómo están? Buenas, buenas, ¿cuánto tiempo? Creo que dos semanas Bueno gente, pues como prometí voy a estar subiendo bastantes vídeos Y hoy vamos a intentar algo, lo cual me sorprende ya que no sabía de esto Pero se ha subido Roblox a Playstation 4 Y aquí estamos, obviamente, estamos como customizando nuestros personajes Pues porque estaba literalmente así, horrible antes, pero ahora tiene una carita diferente Rafa también está customizando su personaje, así que vamos a hacer un breve corte chavales Y ahora partimos con nuevos personajes Vale gente, hemos tenido que interrumpir un momento la vaina esta Vamos a elegir Rafa y yo prisionero porque como dije en la grabación anterior que nos han guardado Lo voy a volver a explicar Rafa no ha jugado, espérate Daniel Evesh Rafa nunca ha jugado a Roblox, ni al Jailbreak, ni a nada Yo tuve un Prime, tres días seguido jugando, ahí se acabó mi Prime Así más o menos ha sido mi vida Y pues bueno, hemos estado luchando ya que no sabíamos cómo manejar esto Pero os lo explico, tenéis que... La pantalla en teoría... Es cuadrada en el medio Sí, la pantalla que en teoría es táctil de play Donde se puede ver incluso el azul Tenéis que presionar ese cuadradito, ese rectángulo Y ya está, y os permitirá hacer esto Y bueno, pues vamos a elegir prisionero Y le damos a play Vale, play Vale, ¿qué onda? A ver, a ver, eh... Ah, mira, estás aquí, bro Vale, imagino que... Vale, luego volvéis a presionar el rectángulo y se va Vale, bien, eso es clave ¡Hala! Vale, ¿qué onda, bro? Vale, estos son camas elásticas, como verás Ay, no funciona Oye, los gráficos no están nada mal, eh Me acuerdo que antes esta vaina te podía mandar a tomar por culo, eh La verdad que el PC se ve en peor Vamos a ver, vamos, Rafa Vale, vale Nuestro objetivo, como entenderás, obviamente, es escapar de aquí Y luego hacer crímenes, así que bueno Vale, vale R2 es para pegar L3 L3, ¿para qué sirve? L3 no sirve... Ah, espérate Vamos a investigar A ver, R2 es para pegar Mira, pega, pega, pega A ver Este, vale ¡Oh, perfecto! Si le das a la flechita de abajo Te agachas ¿A la, la vamos? Sí Sí Ah, vale X es para saltar, obviamente Triángulo es para... Ah, mira, para accionar estas vainas Ajá Y L3 es para... L3 ¡Oh! Ah, vale, vale, ya, ya Vale, vale L3, ¿para qué sirve? Es que L3 es para cambiar Como la cámara, la perspectiva Pero... Pero eso es si quieres Ah, vale, 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 vale Vale, entonces vamos a van a ser por aquí Bien, clave Así que bueno, Rafa, chiqueme Uy Corro más rápido ahora A ver Yo no, eh Igual te has fumado un porro Vale, tómala Tómala, tómala Vale, hay policías Rafa, no lo hagas ¡Ah, ah! ¡Hijos de po... ¡Rafa! Me atraparon, huevón Me atraparon No te preocupes, Rafa Vale ¿En qué alcantarilla estás? Vale, en la que... No en la primera alcantarilla En la que... En la primera de afuera Después de salir De la reja Ah, después de salir Vale, creo que ya sé En cuál estás Déjame ver Espérate que no puedo ubicarte ¡Oh! ¡Oh! ¡Uy! ¡Uy, hermano! ¿Dónde hay agua? ¡Ah, verga! ¡Vete! ¡Vieron policía! ¡Ayuda! 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 ¡Oh! 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 ¡Sal! ¡Sal! ¡Tim! ¡Sal! 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 ¡Sal, Tim! Hermano, me cago en mis muertos Hermano, trae mano atrapado Vale, vale Hay policías Así que... Hay que tener mucho cuidado Así que... ¿Dónde estás? Vale, a ver, sigue Y... ¡Córrele! ¡Uno, diga ya! ¡Salimos corriendo! ¡Vale! ¡Ya! ¡Corre! ¡Corre! ¡Ah! 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 ¡Corre! ¡Bro! ¡Vale! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve corriendo! ¡Ve corriendo! ¡Ve corriendo! ¡Ve corriendo! ¡Sin pensar en nada ni en nadie! ¿Estás ahí? Sí, bien Sí Vale ¡Ojito! ¡Hostia! ¿Esto qué onda? ¿Esto no lo conocía yo? Bueno, da igual ¡Vamos! ¡Subimos! Hay unas escaleras ahí Hay que seguirlas Bien Voy a irme asegurando Que Rolfo me siga Porque como se pierda Vamos a tener un gran problema A ver Por aquí Vale, vale, vale ¡Ehm! ¡Falsa alarma! ¡Hemos vuelto! Cuidado porque hay vida aquí A ver ¡Agáchate! Ah, bueno No se falta Vale Vamos allá, vamos allá ¡Uy! Cuidado Ah, vale ¡Hostia! ¿Y ese spindash? Vale Creo que hay que ir por aquí Vamos Bien Aquí sí que Vale Me agacho Me agacho ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Rofa! 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 ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Holte a puta! ¡Ay, perrote! ¡Ay, perrote! ¡He muerto, tío! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! No, no No se puede ser más trole La puta vida ¡Ay! Ahora Ahora tengo que Vale Por ahí no Por ahí no, ¿eh? Por ahí no Por la alcantarilla no Así que vamos a hacer La otra forma Que es ¡Hostia! Vale, no es ningún policía Vamos a A ver, vigila Que haya policías Porque como haya uno Aquí nos matan Vale, vamos a pegarle A esta vaina Y vamos a salir por aquí Vamos a pegarle Toma 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 Dale ya, dale ya, dale ya ¡Dale ya! ¡Corre! ¡Que haya policía! ¡No, hermano! ¡Oh! ¡Sal! 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 ¡Intenta escapar! ¡Intenta escapar! ¡No, tío! Hermano Oye, me cago en estos policías A ver, a ver, a ver Este no puede ser Joder, no he visto ni el lazo Creo Por ahora, bueno Me está gustando Pero me gustaría conocer Algo más que la cárcel Me gustaría conocer Algo más que la cárcel Algo más que la cárcel Así que vamos a intentar escapar Mira, objetivo de hoy Escapar Mira, con eso yo Soy feliz Es por la cárcel O sea, creo que Dos más le habíamos ahí A ver, lo que pasa es que Hay que saber por dónde ir Igual, a ver Va por aquí, a ver Vale Esto es la Este ya es A ver Seguimos por aquí Saltamos épicamente Bien A ver, Rafa Vale, bien Has evitado el que te pegues A ver, igual hay alguna cosa secreta No, a ver Vamos a seguir ¿Seguimos? ¿O era que se ha agachado? ¿O era que se ha agachado? Tal vez O por aquí ¡Ah, mira! ¿O no? ¿O es por aquí? Es que, tío, no sé No, por ahí no es porque Ah, vale, estoy por acá No, no, por aquí no es ¡Chale! Ahora estamos bugados A ver Corre 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 con todas tus ganas ¡Ah! Bien Bien, se puede Vale, pero por aquí Si te pasa la marea Te mueres, ¿eh? Sí, sí, sí La verdad que sí Me he bugueado Vale, perfecto Sí, yo también A ver Corre Vale, si saltas igual Ah, vale Saltando, saltando Saltando Vamos Vale Ay, ay, ay Vamos Vale 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 Igual hay que ir por aquí A ver Vamos, bro Vamos, bro Sígueme Sígueme No, atrás, atrás, atrás Igual hay que ir por aquí No la jugamos A ver Ah, vale Igual hay una clave que no sabemos A ver Calma Vale A ver Aquí qué se haría Vale Vale, 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 vale Hay que quedarse por aquí Cuidado Vale 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 Hostia, espate que le bajo el volumen a esta mierda Vale, ahora sí A ver Claro Y aquí qué se hace A ver Hostia, parkour Vale, sígueme Hostia, parkour Oh, vale Sencillete, sencillete Sencillete No te mueras, por favor, Rafa Bien Bien Vale, joder, tío Estoy muy complicado En mis tiempos era más fácil A ver Ahora me imagino que será por aquí Oh Veo una salida Veo una salida Veo una salida Vale, voy, voy Voy, hice otra Vale Bien Vale, intenta no caerte Que Hostia, espérate Que aquí es peligroso Vale, intenta subir Oh, bueno Subo yo Vale, el otro ¿Puedes? Bien Oh Lo logramos Lo logramos ¡Habar el coche! Entra, entra Triángulo, triángulo Bien Bien, salimos de aquí Salimos de aquí Salimos de aquí Vamos Somos unos genios Hemos salido, hermano Media hora para salir Gente Oficial Ah, no Pensé que era la policía Hostia, va buggeadísimo esto Sí, va muy buggeado Pero bueno, da igual Bueno, gente Muchas gracias por haberme servido hasta aquí Logramos escapar de la cárcel Si queréis ver nuestros grandes robots Porque ahora somos El fugitivo Team Y el fugitivo Rafita H. Mitzbal Seguir con... Ah, policía Vale, vale, vale Vale, vale Ahora hay que escapar un poquito Vale Así que regular, gente Si queréis Que sigamos con esta... Con esta serie De los ladrones Apoyar el vídeo Intentemos llegar A los 10 likes O 15 Nos vemos en la próxima, gente Adiós ¡Gracias!